¿Expropiar pisos? ¿Esa solución al problema? Bueno, el gobierno Balear yo creo que la ha pifiado, la ha pifiado totalmente, pero además ha expropiado unos pisos que no podía expropiar, unos pisos que se ve que son de una inmobiliaria, que estos ya están apalabrados para la venta, que además no tienen cédula de habitabilidad, bueno, en definitiva, por tanto, un desaguisado de padre y muy señor mío. Yo creo que aquí, de alguna manera, tenemos unos toques como muy sectaristas y también tenemos unos toques demasiado populistas. Vamos aquí, vamos a expropiar, vamos a expropiar. Que estamos de acuerdo que hay una serie de viviendas que habría que darle otro juego, totalmente distinto, pero al final el problema del alquiler, el problema de la ocupación con K y todos estos problemas son culpa del Ejecutivo, son culpa de las autoridades. Y lo digo porque, en definitiva, tendría que ser el gobierno el que impulsara obra pública, en este caso, u obra privado pública. Por tanto, a través de mecanismos de colaboración para tener vivienda social, para construir vivienda social. Suelo hay todo el que quieran y, por tanto, se trata de construir. Además, esta construcción sería gasto público, sería un gasto público no excesivamente caro, porque habría colaboración público-privada, y habría la creación de empleo para lo que sería la obra, para lo que sería todo el proyecto. Y luego también sería la posibilidad de que personas que no pueden acceder a una vivienda, como Dios manda, entraran dentro de una política de inclusión de vivienda a través de alquiler social. La pregunta es, ¿por qué tienes que expropiar, chicos, si tú no estás haciendo absolutamente nada? Por tanto, también hay un momento en el que yo creo que tenemos que exigir a nuestros gobernantes que actúen, que hagan algo, que lo que no se trata es aquí de quitar a los demás. Y sobre todo, cuidado, porque el gobierno Balear, el gobierno Balear la ha pifiado, la ha pifiado, en concreto en Ciutadella, aquí expropiando unos pisos que no podía expropiar. En fin, vamos a ver si arreglamos las cosas, en vez de tanto toque populista.